La Tierra 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 Es mi hermano aquel que está mirando Todos hijos del Dios que nos quedó Porque Él ha venido a la tierra para unirnos Y hoy sabemos que el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nos dejó Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos que el camino es el amor Un nuevo sol se levanta Sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos que el camino es el amor No sabemos que el camino es el amor No sabemos que el camino es el amor Gracias.